Hola, hola chicos y chicas, espero se encuentren súper bien, ya saben que para mí es un gusto traerles cada reseña y ya saben, este es su canal, ustedes también aquí tienen voz y voto y precisamente yo me baso muchísimo en lo que ustedes me pidan para poderles hacer la reseña. Pero el día de hoy tocó a Sahara de Color Seals, siesta, como lo llamamos nosotros con mucho cariño, que es un lente, bueno, salieron como una segunda edición de colores bastante originales de Sahara, muy diferentes a la primera versión que habían sacado y están espectaculares. Entonces el día de hoy les traigo el color Palm, que es este verdecito para que ustedes lo observen, aquí está. Recuerden que este es para ojos grandes, chicos y chicas, queda mejor en ojo grande, porque es de 14.5, entonces es bastante amplio y 8.7 de base curva, por lo cual, si ustedes tienen el ojo pequeño, tiende a jugar un poquito y la verdad es que como va a cubrir aún más que su ojo natural, se van a ver como ciertas transparencias en el iris, que la verdad es que no les va a encantar. Les paso al tip, si lo quieren comprar de verdad, háganlo, ustedes son libres de hacerlo, pero en lo que yo he visto y he notado con este tipo de lentes tan grandes, es que sí se ve un poquito extraño esa transición que cubre más de lo que debería cubrir. Y entonces recuerden que este lente es de duración de seis meses, viene en su estuchito, en su blister de silicón, seis meses de duración, es de hidrogel para que ustedes también lo consideren. Para mí es uno de los lentes más cómodos, pero hay personas que a lo mejor y no lo aguantan tanto. Recuerden que cada ojito es completamente distinto. Entonces vamos a analizar el diseño, vean qué bonito se ve aquí. Entonces tiene un aro de definición como cualquier otro de los modelos de Sahara, pero este aro de definición es un colorcito más oscurito, un verde como olivo, pero se encuentra difuminado con esta impresión de puntitos, con un color un poco más, digámoslo así como más claro en verde, verde con blanco, de hecho. Y la pupila, a pesar de que es grande, para mi gusto es grande la pupila, termina en una estrella, la pupila tiene una estrellita que hace, una estrellita en color café, y eso hace que la transición entre el ojo y el lente sea una cosa sorprendente. Veanlo aquí, se ve padrísimo, aquí se ve el color de hecho, el color cafecito, y en ojos cafés se ve increíble. En ojos también oscuros se ve muy bonito, solo consideren que como también es bastante traslúcido este lente, el color sí se, digámoslo así, tiene su variación si tienen el ojo un poco más oscuro. La verdad es que a mí me encantaron estos lentes por esta parte de las variaciones que tiene de color, entre color limoncito, blanco, amarillo, porque tiene también píxeles amarillos, por ahí se alcanzan a ver. Y el efecto granulado es un distintivo de esta marca, o más bien de este modelo Sahara. Veanlo ahí qué bonito. Estamos aquí grabando con luz completamente natural, mis niños. Entonces vamos a acercarnos un poquito más a la ventanota para que ustedes también lo observen. Aquí, vean, aquí se ve perfectamente el diseño. Me lo pongo de ladito, chicos, para que ustedes observen también si les convence o no, y no tiene ese efecto, digámoslo así, sapo, que yo les llamo sapo, porque me chocan los lentes que se ven saltones. Entonces, al menos este de ladito no se ve saltó, se ve grande, apenas me cubre mi ojo. Entonces yo ese es el problema que tengo, ¿verdad? Vámonos a verlo con un poquito de luz más directa. Ahí está, luz directa de la ventanota, como de costumbre, chicos y chicas. Entonces me muevo un poco el lentecito para que ustedes aprecien cómo se ve mi ojo y el lente, le da muchísima luz este lente. La verdad es que es bastante, bastante claro este tipo de lente. Veanlo aquí. Las personas que les encanta que se vea como a kilómetros, que creen que este lente sí se ve a kilómetros, chicos y chicas. Me muevo un poquito más para atrás para verlo con luz natural, de manera no directa. Vean lo que bonito se ve. De hecho, les digo, en ojo oscuro también se ve hermoso. Vean las transiciones. Estamos aquí con bastantes colorcitos para que ustedes aprecien que sí se ve, sí se ve ahora sí como a kilómetros, chicos y chicas. Vámonos con la luz amarillita. A mí me encantó este lente, de verdad. El color es algo que yo pocas veces había visto, a pesar de que tiene la pupila grandecita. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicos y chicas? Recuerden que este lente también lo tiene Pupilentes México by Ofelia. Por ejemplo, aquí que tenemos un poquito más de luz natural. Véanlo cómo se ve. A mí me impresionó. Le da como un pequeño toque de los Angels de Urban Ledger, pero la verdad es que este se lleva las palmas, chicos y chicas. Entonces, yo prendo la luz natural, que natural, la luz amareste, blanca, artificial. Disculpenme que ya no me sé ni los colores. Vean qué bonito se difumina este efecto arenoso, como precisamente el desierto de Sahara. Se ve granulado el lente. Entonces, a una distancia, más o menos, si estamos hablando, así hablarían con una persona, se alcanza a percibir perfectamente el color del lente. Entonces, me acerco, ya saben, al foquito para que ustedes lo analicen. Se ve muy, 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 muy padre este diseño, la verdad. Prenda la luz amarilla, chicos y chicas. En luz amarilla, la verdad es que resalta muchísimo este lente. Se ve increíble este lentecito tan bonito. Véanlo bien. A mí me encanta. Entonces, vámonos con luz no directa, de manera artificial, del pasillito. Vean qué bonito se ve. Me impresiona, me impresiona este lente tan bien hecho. Yo solo el único pero que le pongo es la pupila, pero bueno. A veces uno es tan perfeccionista que quiere que tenga todo, ¿verdad? Entonces, véanlo aquí con la habitación de luz blanca. Qué bonito se ve. Las transiciones que hace este lente también son bastante lindas. Vean cómo no se ve saltó en el lente, a pesar de que tiene la pupila grande. No, no, no. La verdad es que sí está bien, bien padre este lente. Entonces, Pupil Lentes México Oficial, Pupil Lentes México Bayofelia. Lo pueden revisar para que se los lleven ahorita, en este momento. Y disfruten como yo. La verdad es que no pensé que se fuera a ver tan bonito este lente. Entonces, aquí estoy con mi aro de luz. Recuerden que el aro de luz, en cualquier fotografía para lente de contacto, siempre lo utilizan. Tapa muchísimos defectos de los lentes, pero también se los enseño para que vean la diferencia. Entonces, de lejecitos. Y me acerco para que ustedes lo aprecien. Se ve hermoso con luz artificial. Digo, aquí es tener todos los panoramas, chicos y chicas. No me encanta mucho enseñárselos con aro de luz. Porque la verdad es que en muchas ocasiones se ve como muy, muy, muy fabricado. Muy Photoshop las fotos. Entonces, la verdad es que las fotos que llego yo a subir y que Pupil Lentes México Bayofelia comparte, no tienen ninguna edición. Porque después ponen cada filtro, chicos, que un filtro más y parece que van a purificar el agua negra de la Ciudad de México. Entonces, neta, no lo hagan. De verdad. Entonces, véanlo aquí. Se ve súper padrísimo este lente. Para los amantes de los verdes, esmeralda claro, de los verde amarillito, esta es una opción. Aparte de que hasta punto, menos punto, así era, menos ocho dioptrías para miopía, tiene este lente. Lo pueden pedir. Entonces, véanlo bien, analícenlo, piénsenle qué opinan. Ya saben que para mí es un gusto siempre leerlos. Me acerco para que ustedes tengan la última toma, chicos y chicas, y decidan si se lo llevan o no se lo llevan. Les mando un besote. Gracias por su apoyo de verdad. Estoy sumamente agradecido con ustedes. Les mando un beso a seguirnos cuidando y a ver qué opinan, se lo llevan o no se lo llevan. Besitos y los leo pronto.